Don Manuel Rivas es un campesino residente en una de las zonas más remotas del municipio de Tierra Alta, vereda La Sierpe, jurisdicción del corregimiento de Batata. Durante toda su vida ha derivado el sustento de él y de su familia de la agricultura y la pequeña ganadería en su parcera donde reside con su señora e hijos. Una de las dificultades que siempre tuvo es la imposibilidad para sacar sus productos a los centros de consumo debido a la falta de vías. Esto dejó de ser un problema, ya que el alcalde Carlos Arturo Cogoyo Lara se ha preocupado desde el inicio de su administración por mejorar la calidad de vida de nuestros campesinos. Por ello y mediante la figura de Leasing, adquirió un banco de maquinarias para poder adecuar las vías terciarias de nuestro municipio. Gracias a esta gestión, la vía de Batata a La Sierpe hoy está en buenas condiciones y Don Manuel y los campesinos de esta región están muy agradecidos. Nos hemos beneficiado, la verdad es que nos estamos beneficiando bastante porque ya están entrando los carros a sacar maíz, se han sacado cerdos, están sacando madera y están sacando de todo. En la semana, hay semanas, hay semanas que están viendo entrando 5 y 6 carros y nadie se va vacío sino que se va con carga. Entonces estamos muy agradecidos, estamos muy agradecidos del alcalde Carlos Arturo Cogoyo, estamos muy agradecidos porque ha sido el único alcalde, el único alcalde que nos está mirando por estas regiones que son tan ricas, tan ricas en agricultura y en ganadería. Yo quiero invitar a mis amigos campesinos que fueron atropellados por la violencia y que tienen sus tierras aquí, que regresen, que esto está bueno. Ya tenemos vías, tenemos vías, tenemos escuelas, tenemos profesores que ya están los niños. Entonces yo les pido por favor a esos campesinos, mis amigos del Congo, de Muyo Arriba, que regresen, que aquí los espero con los brazos abiertos. La vía que ha construido la administración del doctor Carlos Arturo Cogoyo nos ha traído un gran beneficio como es el de que ya los productos agrícolas salen a muy bajo costo del transporte y para la entrada y salida de las familias que aquí habitamos, que en este momento las tres veredas que nos beneficiamos de esta vía, que es el Congo, Muyo Alto y la Cierpe. Son alrededor de unas 80 familias. Esto nos ha afectado positivamente esta gran obra. El municipio de Tierra Alta está ubicado al sur del departamento de Córdoba, con una extensión de más de 5.000 kilómetros cuadrados que lo ubican en el tercer lugar a nivel nacional, es decir, el territorio de 14 municipios de Córdoba y de algunos departamentos como el Atlántico y el Distrito Capital juntos, y nos sobraría territorio para ser otro municipio de gran tamaño. Tierra Alta tiene 20 corregimientos, 384 veredas y barrios. Mencionamos estos datos para que dimensionen la dificultad con la que se enfrenta un gobernante en nuestro municipio, donde hay que cumplir a todos. Por ello, el presupuesto municipal no alcanza para atender las múltiples necesidades de tan extenso territorio. Por eso y con la ayuda de nuestros senadores y representantes, el alcalde Cogoyo Lara ha gestionado recursos ante entidades gubernamentales del orden departamental, nacional y también con ONGs internacionales. De esta manera, se han ejecutado importantes obras mediante convenios con entidades, como el DPS, consolidación territorial, CBS, Gobernación de Córdoba, Tierra de Hombres, Plan Mundial de Alimentos, Acción contra el Hambre, entre otras instituciones. En el municipio de Tierra Alta, hemos podido hacer una focalización con respecto al tema de cultivos ilícitos y el tema de violencia. El alcalde Carlos Arturo Cogoyo Lara ha sido un socio estratégico en esta lucha, en esta política nacional de consolidación para poder ir consolidando territorios, irle ganando ese espacio a los grupos ilegales, irle ganando ese espacio a la economía ilegal. Hemos, de la mano con la administración municipal del doctor Carlos Arturo, hemos podido articular muy a fondo y de una manera muy fácil, ya que el alcalde ha sido una persona muy accesible a todas nuestras necesidades y peticiones y de toda la oferta que hemos podido bajar desde el gobierno nacional, departamental y hasta en el mismo municipio. Hemos podido focalizar infraestructura, hemos podido poder fortalecer el buen gobierno municipal, el buen gobierno en todas estas instituciones que pertenecen al municipio. Hemos podido fortalecer el tema de desarrollo económico que tanto ha traído beneficios en el municipio de Tierra Alta. Hemos podido constituir más de 60 organizaciones que en este momento son orgullo para el departamento. Hemos dejado ya unas capacidades instaladas con respecto al desarrollo económico en donde podemos hablar de que en el sur del departamento y más concentración en el municipio de Tierra Alta, el tema de los cultivos de cacao, caucho. También hablamos de los cultivos de pancoger como el plátano y el de los cultivos de papaya en menor escala. Además de ello, estamos fortaleciendo y es nuestro epicentro fundamental, es el municipio de Tierra Alta, el tema pícola. Es un tema que está cogiendo fuerza a nivel nacional y ya Córdoba está como pionero y está haciendo el departamento donde más se está sacando miel de abeja. Por ello, pues la economía en este municipio se ha ido fortaleciendo por la ayuda que nos ha podido brindar la alcaldía municipal. Estos convenios que han permitido la llegada de estas entidades a nuestro municipio, igualmente otros proyectos de gran impacto, también por las facultades otorgadas por los honorables concejales que han hecho parte de la coalición de gobierno. Tierra Alta, desde que iniciamos la labor en estos cuatro años con la administración municipal en el cabeza del doctor Carlos Arturo Coboyo Lara como alcalde, el grupo de concejales del municipio de Tierra Alta que el pueblo nos dio la potestad de estar acompañando en esta ardua tarea, les queremos decidir y dar hoy un aviso y como que un informe de todo lo que hemos logrado en estos cuatro años. Que nosotros hemos trabajado, hemos dado la tarea, yo creo que hemos hasta el momento cumplido en lo más posible para que este programa de gobierno que se presentó en nombre de nuestro candidato, yo pienso que lo hemos logrado en más de un 90% en el municipio de Tierra Alta. Queremos construir mejores obras, modernizar a nuestra Tierra Alta para que en un mañana sean los hijos nuestros los que recojan estos brutos. En el aspecto educativo, cultura y deporte se ha trabajado en diferentes frentes. En infraestructura se han construido más de 60 nuevas aulas en el casco urbano y en veredas distantes como en el Alto Chivogadó o Alto Quimarí, donde no existían las mínimas condiciones para los niños estudiar gracias a convenios con consolidación en este caso. Agradecemos altamente al doctor Carlos Arturo Coboyo por la obra que nos ha hecho aquí el restaurante escolar y una aula. Y ha salido una obra muy importante para aquí, pero que creo que no la hay por equipos de esta zona. Gracias a ellos. En mi administración la educación ha sido un pilar importante en la... porque le hemos llevado a más de 60 comunidades, aulas en diferentes sitios, sobre todo en los lugares más apartados. Nosotros hemos sido una administración bastante rural, sin descuidar el bienestar de la zona urbana. Agradecerle a todas las entidades como es Colombia Responde, como es Consolidación, que nos han ayudado y nos han colaborado para llegar a todas estas comunidades con obras importantes como son estas. El acceso a educación superior en Tierra Alta hoy en día ya es una posibilidad al alcance de todos. Hace cuatro años sólo existían 25 estudiantes y sólo con una universidad ofertando. Hoy en día existen cinco universidades y más de 600 estudiantes en carreras intermedias y profesionales. La estrategia Ceres cuenta con una inversión en infraestructura y equipamiento de equipos de cómputos. Gracias a estos se han recibido reconocimientos a nivel nacional. Pues a veces la mayoría de nuestros padres son campesinos y pues no tienen la oportunidad de enviarnos a Montería a hacer una carrera universitaria, una carrera universitaria en Montería. Entonces pues este ha sido de gran importancia para nosotros. Gracias al doctor Carlos Arturo Goyo Lara que ha apostado a que Tierra Alta tenga unos grandes profesionales profesionales y que podamos trabajar en nuestro mismo pueblo que no necesariamente tenga que traer otros profesionales de distintos municipios sino que seamos de acá mismo quien podamos ejercer una carrera profesional en nuestro mismo municipio. La construcción de un escenario cubierto múltiple siempre fue un sueño de la institución educativa Madre Laura. Hoy es una realidad que agradecen y disfrutan los estudiantes y docentes no sólo de dicha institución sino de todo el municipio. Estamos agradecidos porque esta obra ha sido extraordinaria ya que nos sirve para diferentes funciones, por ejemplo el deporte, para hacer actividades con la Secretaría de Educación, porque el alcalde siempre se ha provocado por la educación de nuestro municipio. Yo como estudiante le agradezco al alcalde por esta magnífica obra que nos ha entregado porque aquí hacemos deporte y la disfrutamos. Ojalá que los venideros copien esta misma obra para los demás colegios que hay en Tierra Alta porque la inversión que se hace es una inversión sana y necesitamos que cada quien tenga interés de carácter para defenderlo. Nosotros estamos muy orgullosos con esta obra que se llama escenario cubierto multifuncional Carmina Rodríguez Gómez. El deporte ha tenido en la administración por ustedes un gran aliado, ya que se le ha brindado apoyo a todas las disciplinas deportivas. Se han construido más de 20 placas polideportivas y un enorme coliseo cubierto y actualmente está en construcción una cancha sintética pública en el barrio Montevideo. El apoyo a las diferentes disciplinas deportivas ha dado importantes resultados tanto a nivel departamental como nacional. Con respecto a la infraestructura del municipio de Tierra Alta deportivamente, claro, escogimos en muy mal estado el estadio 25 de noviembre, muy mal estado donde hoy en día ya tú cuentas con el escenario en excelentes condiciones tanto del terreno como en la infraestructura. En materia de electrificación, esta administración ha ejecutado importantes proyectos que han beneficiado a comunidades que por años habían estado esperando la llegada de la luz. Tales como ampliación de cobertura de la red eléctrica rural en el corregimiento Bonito Viento, Vereda Campamento, Vereda Carrizola, en el corregimiento de Bonito Viento, Vereda Juan de León, en el corregimiento de Palmira, Vereda La Alcancía, Vereda Perro Quemado. Esta obra que vemos aquí, la electrificación de Alevera La Alcancía, estamos muy agradecidos por el alcalde Carlos Arturo Cogoyo porque hace 40 años la comunidad de Alcancía no contaba con electrificación. Si ya hay nevera, teníamos que traer el hielo de Tierra Alta o venía un señor a comprar, a venderlo y teníamos que comprarlo de Tierra Alta, pero gracias a él estamos ya todos, tienen lavadora, ya no se salta el agua con balde, sino con la electrobomba porque todos los pozos ya cuentan con electrobomba. Muy agradecidos con el alcalde Carlos Arturo Cogoyo por esta obra tan magnífica y que Dios los siga bendiciendo por sus obras que ha hecho en todas las comunidades de Tierra Alta. En estos casi cuatro años de gobierno, son varias las comunidades que ya pueden disfrutar del servicio de agua potable en sus casas. Barú, Marsella, Gramalote y El Puerto ya cuentan con acueducto comunitario. Un promedio de 250 familias nos estamos beneficiando de esta agua y ha sido un éxito muy maravilloso con el agua y estamos muy agradecidos con el doctor Carlos Arturo por esta magnífica obra. No solamente en la cuestión de los municipios que hay que invertir, hay que invertir para las comunidades y estamos agradecidos por la obra, el apoyo que nos ha dado el doctor Carlos Arturo con esta magnífica obra. La espera de más de 40 años de los habitantes de Santa Fe de Ralito terminó. Gracias a la gestión del alcalde ya tienen acueducto. Muy agradecido aquí la comunidad de Santa Fe de Ralito ya que nosotros con relación al acueducto hay agua en todas las casas. Aunque hubo un poquito de inconveniente por el verano pero eso es problema de la climatología y de las estaciones climáticas. Agradecido porque es que antes las personas tenían que buscar agua en pozo o en quebrada y las aguas no tratadas. Entonces agradecido por el gobierno municipal a la gestión de Carlos Arturo Coyolara por este gran acueducto que nos ha hecho aquí en la comunidad de Santa Fe de Ralito. El reasentamiento del Rosario también muy pronto contará con el preciado líquido en sus casas. En este momento se encuentra en etapa de construcción el acueducto comunitario por gravedad que también beneficiará a varias veredas e incluso barrios como el Virgilio Vargas. Ahora mismo estamos realizando una obra que tanto necesitábamos la comunidad. Hace 20 años teníamos una necesidad pero gracias a Dios llegó el señor alcalde que sí pensó en la comunidad de Rosario. Porque han pasado cinco administraciones y siempre nos prometían eso. Pero gracias a mi Dios le damos gracias a él porque ha mirado el reasentamiento de Rosario, la comunidad de Lorenzo arriba, Santa Rosa y Lorenzo abajo. Ahora mismo se está realizando un proyecto muy importante que lo necesitamos tanto aquí en la comunidad y nos sentimos agradecidos con el señor alcalde. Gracias señor alcalde por todo lo que está haciendo con nosotros. Igualmente se han intervenido más de 400 kilómetros de vías terciarias a lo largo y ancho de nuestro municipio. Lo que ha permitido mejorar la calidad de vida de nuestros campesinos ya que pueden comercializar sus productos sin intermediarios. También se han construido obras de arte y puentes en diferentes sectores como los que mencionaremos a continuación. Pues muchísimo porque imagínense que nosotros teníamos una cantidad de años de estar pasando por una carrucha donde habíamos tenido cantidades de dificultades. Y gracias al señor alcalde municipal hoy en la actualidad nosotros podemos beneficiarnos de este magnífico puente donde nos ha quitado muchísimos peligros a nosotros en la actualidad. Sin lugar a dudas, la inversión en las zonas rurales ha sido histórica. Ha llegado con obras a las regiones donde nunca antes habían llegado administraciones anteriores. Pero ahora le toca al casco urbano. Vemos la construcción de los 96 metros en el contrato de 2.250 millones. En estos momentos podemos mostrar parte de la construcción que vemos que va en un 60%. La construcción de esta muralla vemos que es bastante positiva porque maneja un área de protección de enrocado más el bolsacreto que viene a ser una estructura bastante buena y óptima para la no erosión del río Sinú sobre los barrios Libardo López y Prado. En este momento están en plena ejecución obras de alto impacto que cambiarán para siempre la cara de nuestro municipio con una inversión jamás gestionada por otra administración, del orden de más de 10.000 millones de pesos. Remodelación total del Parque Santiago Canabal. Parque Lineal a la altura del Barrio Paraíso. Cancha Sintética Pública en el Barrio Montevideo. Y más de 10 kilómetros de pavimento urbano que será más de lo que pavimentaron todas las administraciones anteriores. Para el Barrio 9 de Agosto, esta administración gestionó importantes recursos para la construcción de pozos comunitarios de agua potable, letrinas con tierra de hombres y una obra que seguramente cambiará la historia de este barrio, el servicio de agua cuyos trabajos se están iniciando y le permitirá a más de 4.000 familias que habitan aquí disfrutar del preciado líquido en sus casas. También el Dr. Carlos Arturo Cogoyo tiene adelantadas importantes gestiones para el proceso de titulaciones en estos sectores. Como líder comunitario y habitante del Barrio 9 de Agosto, estoy muy agradecido con las obras que se están realizando en el Barrio 9 de Agosto. Gracias al señor alcalde Carlos Arturo Cogoyo Lara. En este momento se va a ejecutar la obra de acuaducto con las excavaciones de la red de agua potable que va a beneficiar a más de 4.000 familias. Nosotros como habitantes del Barrio 9 de Agosto estaremos muy agradecidos toda la vida con el señor alcalde por esa obra tan bonita que ha hecho para el barrio. Gracias también a una importante gestión del señor alcalde Cogoyo Lara ante el Ministerio de Hacienda, se logró desbloquear importantes recursos a través del FOMPEP por el orden de 11.500 millones de pesos, con los cuales la administración financiará obras que ya están en licitación, como el Estadio de Fútbol, Acueductos de las Veredas El Jobo, Pueblo Nuevo, Carrizola y Banquito, Cancha Polideportiva con cubierta en la Institución Educativa Agroecológico Nuevo Oriente, Alcantarillado Barrios Paraíso, Bula Hoyos y Amaury García, Expansión de tuberías de agua potable en el Corregimiento de los Morales Vereda Madre Vieja, Apartada y Nueva Esperanza, Biblioteca en la Institución Educativa La Inmaculada, Equipo de Ataque Rápido Cuerpo de Bomberos, Adecuación Nueva Administración Municipal, Electrificación Lisetas y Bonis, Compra de Lote donde funcionará la nueva sede de la Institución Educativa 19 de Marzo, Puentes de las Veredas, Cadillo, Severinera, Flores Arriba y Villaluz. En materia de salud, indiscutiblemente todo gira alrededor de nuestra S. San José, por ello el señor alcalde como presidente de la Junta Directiva y el señor gerente William Hawasley, han implementado estrategias eficaces para el fortalecimiento administrativo y asistencial de nuestro hospital, como la construcción de una nueva urgencia. Varios nuevos consultorios en el área de consulta externa, área de laboratorio y zona prenatal. Hay que destacar que esta administración se ha logrado sacar de la lista de entidades de alto riesgo de intervención a sin riesgo por parte del Ministerio de Salud. En el municipio de Tierra Alta, en el año 2011, se tenía una población de alrededor de 100.000 habitantes, con una cobertura de aseguramiento que correspondía al 80% de la población. Gracias a la gestión, a partir del 2012, el doctor Carlos Arturo Cogoyo y el equipo de trabajo en la Seed Dirección Local de Salud, se ha logrado obtener a la fecha una cobertura universal en el régimen subsidiado. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy por hoy tenemos a toda la población del municipio afiliada a alguna EPS. Esto garantiza que todas aquellas personas pobres del municipio tengan acceso a la salud, una salud con oportunidad, con accesibilidad y con calidad, para la cual la Alcaldía de Tierra Alta ha invertido miles de millones de pesos para mejorar la infraestructura en salud. Es así como tenemos un hospital moderno, unos centros de salud bien dotados y un personal médico existencial dispuesto a trabajar por todo ello. Concomitante de esto, hemos hecho actividades muy importantes en materia de salud pública. Por eso que hoy por hoy podemos decir que el problema de malaria, que en años anteriores teníamos niveles tan grandes como de 9.000 casos de malaria al año, hoy podemos decir que tenemos menos de 1.000 casos de malaria en el municipio de Tierra Alta, gracias a los convenios que se han realizado entre la Alcaldía de Tierra Alta, Gobernación de Córdoba y Universidad de Antioquia. En la zona rural, se logró la construcción de una nueva y moderna infraestructura física en el Centro de Salud de Palmira y adecuaciones en diferentes centros de salud rural. Esta obra que tenemos aquí a mi espalda, que es el puesto de salud, ha sido de gran importancia para nuestras comunidades, ya que nunca habíamos tenido en ninguna ocasión una obra tan grande de esta que acudía a unas 3.000, 4.000 personas que vienen usando, vienen utilizando este puesto de salud. Ya no hay que bajar a Tierra Alta, ya tenemos esa tensión aquí en el corregimiento. Haciendo un recorderis, al inicio de esta administración, Tierra Alta estaba inundada de basuras porque no existían carros recolectores. Hoy en día, las empresas públicas municipales cuentan con dos modernos compactadores y con un cronograma definido de recolecciones. En materia de agua potable y saneamiento básico, hemos avanzado en calidad y regularidad. El sistema de alcantarillado ha aumentado en cobertura más del doble de lo construido hasta el año 2012. Hemos mejorado la calidad del servicio de agua potable que estamos suministrando al municipio de Tierra Alta. Cuando recibimos, recibimos un sistema de coloración de cloro granulado. Perdón, hoy en día lo tenemos de cloro gaseoso. Esto significa que en el suministro de agua va a haber mucho más cloro y el agua va a ser de mucha mejor calidad. Estamos mejorando la presión. ¿Por qué? Porque instalamos unos motores nuevos. Presionamos a plan departamental de agua para que nos instalara estos motores nuevos. Hoy estamos funcionando con esos motores nuevos. Estamos llegando a ciertas partes donde anteriormente no llegábamos. Hemos mejorado en la parte del alcantarillado también. Recibimos un alcantarillado con un promedio de un 25%. Hoy en día estamos alrededor del 45%. Hemos duplicado la cifra de todas las administraciones desde que existen las empresas públicas municipales. En esta administración aumentamos en un 20%. O sea, hemos doblado lo que todos los alcaldes anteriores han hecho. Entonces yo pienso que esto se ve reflejado en el mejoramiento de la calidad de vida de todos nuestros habitantes. En materia de vivienda de interés social, esta administración ha conseguido una cifra histórica que supera las 1.600 viviendas. Algunas entregadas, otras en construcción y otras por entregar. Bueno, sí, la vida de uno le cambia porque de todas maneras uno va a vivir ya en lo propio. Va a tener beneficios que uno no sigue pagando esa pieza, no sigue pagando cuestiones. Bueno, y gracias a don Carlos Arturo que pues él hizo la vuelta para las cuestiones de ese beneficiario en esa casa. Entonces yo le agradezco, yo y mi familia, con ese proyecto que se logró gestionar. Bueno, sí, ha cambiado la vida porque, digamos, yo anteriormente vivía en el monte, ahora vine para acá, pagaba un arrendo, pero ya no lo voy a pagar. Ya no voy a pagar ese arrendo, ya por medio de esa casa que voy a vivir. Además de eso, nosotros hemos recibido unas obras sociales aquí en Santa Gerralito, que es la construcción de 35 viviendas dignas para las familias y con varios espacios, ya que aquí en Santa Gerralito hay mucho asignamiento, hay familia con 10 hijos y tíos y dos habitaciones. Entonces ya se le dio la facultad que tenga más espacio porque es una casa digna. Le damos los agradecimientos al gobierno nacional a través del Ministerio de Hacienda y de Minia Agricultura, también al alcalde del municipio de Tierra Salta, Carlos Arturo Coyolara, porque también hizo parte de que este proyecto se ejecutara a la Fundación Escala y en especial el Banco Agrario Colombiano, quien fue quien financió las platas para que este proyecto se hiciera una realidad aquí en Santa Gerralito. Y muy agradecido, además de eso, vamos a seguir adelante. Tuvimos unas reuniones con el presidente en Montería y vamos a fortalecer este proyecto de vivienda acá en el corregimiento de Santa Gerralito. En el aspecto de gestión social, la primera dama del municipio, doctora Carmen Inés Duque Nader, ha realizado una labor extraordinaria en beneficio de las personas más necesitadas y vulnerables. Primero que todo, al inicio de la administración, el Plan Mundial de Alimentos se disponía a llevarse del municipio el programa de entrega de alimentos y gracias a su gestión mediante la estrategia Tierra Alta Sin Hambre, Tierra Prometida para la Prosperidad, logró que no solamente se quedara, sino que aumentara el tonelaje de alimentos asignados a Tierra Alta. Se construyó con una inversión millonaria las instalaciones del Centro de Vida Ocefa Arjona de Lara, donde hoy en día son atendidos integralmente más de 250 abuelitos. Se ha logrado celebrar el mes del niño y del adulto mayor durante los cuatro años con muchas actividades lúdico-recreativas. También se ha implementado el programa de inclusión educativa que beneficia a los niños con alguna discapacidad. Bueno, lo importante que ha tenido Tierra Alta es porque ha tenido que ver con este programa de tener tantos ancianos aquí. Pues una cosa tan importante porque nosotros somos pobres y el nivel de vida de nosotros allá es muy duro porque todo está súper caro. Pues sí, muy agradecido con el señor alcalde Carlos Arturo Cogollo, que es una persona muy conocida y es de aquí del pueblo. Yo conocí toda su familia y le estoy agradeciendo altamente todos los servicios que nos ha tenido aquí nosotros. En esta administración liderada por mi esposo, el doctor Carlos Arturo Cogollo Lara, y junto con mi equipo de trabajo, del equipo de gestión social, hemos adelantado diferentes proyectos y programas que buscan beneficiar a las personas vulnerables y menos favorecidas de nuestro municipio. Este programa de los adultos mayores busca beneficiar a nuestros abuelitos que están en condiciones de vulnerabilidad. Todos los días tenemos atención para 250 abuelitos, se les suministra su alimentación y la prioridad para nosotros es que estos abuelitos sean tratados con mucho amor. Muchos de ellos carecen de esto en sus hogares y aquí les brindamos todo lo que ellos les hace falta. También hemos trabajado por nuestros niños. Hemos hecho diferentes actividades. El mes del niño, les hemos trabajado en principios y valores y tenemos un proyecto de inclusión educativa, tanto para niños como jóvenes de nuestro municipio. Se han beneficiado alrededor de 600 jóvenes y niños que buscamos incluirlos en el área educativa. Es muy importante porque cada niño es manejado de una manera personalizada, se les instruye a sus padres el seguimiento, cómo deben tratarlos en casa, cómo deben hacerles sus terapias, porque contamos con un equipo de profesionales. También hemos capacitado a los alumnos y docentes de las aulas regulares en el lenguaje de señas, porque los niños sordos de nuestro municipio se han beneficiado de este programa y gracias a Dios se sienten incluidos en nuestra sociedad. También hacemos brigadas neurológicas. Hemos hecho diferentes actividades con ellos, entregas de mercado, de equidescolares, de uniformes. Hemos atendido más de 600 niños en diferentes aulas escolares. Alrededor de 10 colegios estamos trabajando con nuestros niños con discapacidad y buscamos incluirlos en la sociedad. También tenemos un programa denominado Tierra Alta Sin Hambre, Tierra Prometida para la Prosperidad, donde hemos beneficiado aproximadamente a 14 mil familias y hemos entregado más de 800 toneladas. Siempre soñé con la creación de la Escuela de Bellas Artes de Tierra Alta, razón por la cual se ha creado en nuestro municipio la Escuela de Artes, donde contamos con los programas de danza, teatro, pintura y música como viento, acordeón y guitarra. En la actualidad se están dictando estos cursos en la zona urbana, además en algunos corregimientos como Las Delicias y Palmira. Son totalmente gratis. Con este proyecto se busca desarrollar las competencias artísticas y promover el adecuado uso del tiempo libre en nuestros niños y jóvenes. También tenemos un programa que se llama Un Techo con Amor que busca beneficiar madres cabezas de hogar, abuelitos que están desprotegidos y niños con discapacidad y le estamos reconstruyendo su vivienda. Además de personas que han perdido su vivienda, como por ejemplo en incendios, también les estamos haciendo su mejoramiento de vivienda o reconstruyendo la vivienda. En esta administración, provenientes de la nación se han visto fortalecidos, dinamizando de esta manera el comercio local y la economía del municipio en todos los aspectos. Porque estos recursos que superan los 60 mil millones de pesos en el cuatrenio, la mayoría son gastados en nuestro municipio. Estos programas son Familias en Acción y Colombia Mayor. Bueno, hemos dado cuenta de que en este cuatrenio con la administración del doctor Carlos Arturo Cogoyo por ustedes ha aumentado el número de beneficiarios, no solamente en la parte del adulto mayor, sino en la familia de nación. No desconocemos que el aporte que esto ha significado para el pueblo, para el comercio, es significativo, ya que estos días los esperamos con muy buena logística. En ese momento generamos más empleo. Nuestra nómina que tenemos básica aumenta más personal, el beneficio es grande para todo el nivel del comercio, se presenta mayor movilidad, podemos promocionar productos y demás. Estamos muy agradecidos por este aporte a la alcaldía. Indiscutiblemente Tierra Alta, en épocas pasadas ha sido víctima de muchas manifestaciones de violencia. Hoy, gracias a Dios y a una administración comprometida con el desarrollo, se ha logrado cambiar el estigma de que somos tierra de violentos. Tierra Alta es vista como un municipio con altas potencialidades y una tierra de paz y esperanza. Querido pueblo de Tierra Alta, pudiese demorar tres, cuatro horas y de pronto más, enumerando las obras que estamos ejecutando y que vamos a ejecutar. Pero hoy quiero decirle la importancia de estas obras con sentido social que llegaron a cada una de esas comunidades que tanto necesitaban las personas más pobres, más necesitadas de nuestro querido municipio. Obras que llegaron a todos los sectores en la educación, infraestructura vial, seguridad alimentaria, salud. En fin, no dejamos un sector sin inversión. Llegamos a la zona rural, que era la zona más olvidada y más necesitada de la geografía de nuestro municipio. Quiero agradecerle a mi familia, a Doña Dilia, a mi señora madre, a los senadores, representantes, a los concejales, a cada uno de los funcionarios de la administración, a los secretarios de despacho, a mi querido pueblo. Gracias por la paciencia. He ahí mi ausencia muchas veces del karma. Y hoy estamos recogiendo esos frutos. Más de 90 mil millones de gestión ante el gobierno nacional y ante entidades del orden nacional. También agradecerle a la gestora social, a mi esposa Carmaine Duque, por ese apoyo incondicional con todo su grupo de trabajo. Hoy podemos decir que somos el municipio que más ha invertido en los abuelitos. A todos esos programas sociales que pudieron darles apoyo a las comunidades más necesitadas. Donde se pudieron suministrar más de 500 toneladas de alimentación a la familia vulnerable de nuestro municipio. Un techo con amor que se está ejecutando en estos momentos con más de 50 viviendas intervenidas. a mi pueblo de Tierra Alta gracias por esa paciencia. No podía ser irresponsable un plan de desarrollo tan ambicioso y con solo 10 mil millones anuales para inversión. tuve que darme la tarea de salir a tocar puertas ante organismos nacionales, internacionales y fueron más de 90 mil millones de recursos que se invirtieron en nuestro querido municipio. No fue una tarea fácil y no fui solo. Fue producto de una gestión de tres años largos y de la ayuda de muchas personas. Falta, pero es mucho lo que hemos avanzado. Me voy con la satisfacción del deber cumplido. Es por mí. Es por mí. Es por mí. Nada, nada, muy bien. Es por mí. Es por mí. Es por mí. Por mí. Por mí. Por mí. Por ustedes. Los cielos. Los cielos. Los cielos. Es por mí. Las regresan A-Naja. Gracias por ver el video.